En redes sociales han comenzado a tomar fuerza las campañas en contra de dar en adopción a animales domésticos que puedan estar en riesgo durante esta temporada de brujas, como perros y gatos negros o blancos. Nosotros hemos tenido en los grupos de redes sociales donde estamos, pues algunas como que sospechas, ¿no? Cuando damos algún animalito de ese color, sea negro o blanco, pues nos fijamos muy bien, ¿no? Asegura que en Chiapas han tenido casos de sospechas de personas que solicitan animales para supuestamente adoptar. Y aunque no han logrado comprobar, los busquen para rituales donde los ofrezcan en sacrificio, han detectado señales que no pueden dejar pasar por alto. De hecho, antes de que nosotros nos informáramos más sobre el tema, nos habíamos dado cuenta que cuando se acercaba esta temporada de octubre, solicitaban mucho gatitos negros o blancos en específico. Y sobre todo cachorritos. Había una persona incluso creo que solicitó que adoptaba dos, tres gatitos. Nos pusimos a revisar entre todas, ahí hicimos equipo y vimos en sus redes sociales muchas imágenes alusivas a santería y esas cosas. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener más precaución. Por lo que recomiendan a todas aquellas protectoras y rescatistas que en estos días se abstengan de dar perros y gatos en adopción en esos tonos, de color negro o blanco. Se están utilizando para rituales y para cosas que no deben de ser. Entonces, yo sí les recomendaría que se abstengan, al menos pasando todas estas fechas festivas del Día de Muertos de Halloween, como quieran celebrarlo, abstenerse y nosotros tener el cuidado con nuestros animales domésticos en casa, si tenemos perros, gatos de esos colores, mantenerlos vigilados, mantenerlos resguardados, cuidando de que comen, porque también pueden arrojarles algo, ofrecen la vida de estos animales y pueden correr peligro incluso hasta nuestro propio patio. Entonces, tener siempre vigilados y cuidados, al menos con un poquito más de esmero todos estos días, porque realmente se vuelve una temporada muy peligrosa para ellos. Pues que tengan demasiado cuidado en el aspecto de fijarse en las personas a las que les van a dar a los animalitos en adopción, hacer filtros de adopción, visitar el domicilio, pedir documentación, porque por desgracia estos animalitos son utilizados para rituales en este mes. Miri González, como otras rescatistas, han elaborado estrategias para garantizar que las mascotas que dan en adopción caigan en buenas manos. Nosotros utilizamos lo que es pedir identificación oficial, comprobante de domicilio, fotos del espacio donde se va a quedar. Previo a eso, le solicitamos llenar un cuestionario, donde hacemos varias preguntas y ahí descartamos varias personas. Firmar un contrato, en el contrato se especifican muchos puntos claves que nosotros utilizamos para respaldarnos en caso de que veamos algo raro o algo que no nos agrade poder retirar a la mascota. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.